Esta movilización tiene que ver con un repudio hacia la actitud, no sabemos de quién, que le han pegado a un trabajador que se afelió a UTEDIC, en un marco en donde UTEDIC se está arrogando la representatividad de los trabajadores de esta institución, porque es una institución civil, sin fines de lucro, y UTEDIC representa a todos los trabajadores de entidades deportivas y civiles. Se ha dicho, ha trascendido que ustedes están tomando el edificio, que no permite que entre y que salga gente. No, en absoluto. Lo único que quisimos y queremos es que los trabajadores nos escuchen, porque nunca se ha dado esa posibilidad. Queremos que los trabajadores sepan distinguir una metodología respecto a otra, y queremos que los trabajadores sepan que nosotros respetamos la libertad de afiliación a cualquier organización gremial que ellos quieran, pero que entiendan que la actividad la representa a UTEDIC. ¿Qué ha pasado con este trabajador? Con este trabajador lo que sucedió es que se fue a afiliar en el gremio, y luego un poco más tarde, creo que saliendo del gimnasio, le pegaron, le pegaron en las piernas con cadenas y lo amenazaron a él y a su familia, y además le dijeron que iba a caminar de rodillas, según lo que el compañero nos manifiesta. O casualidad, el mismo día que se fue a afiliar a UTEDIC. Y ese es nuestro repudio hoy. ¿Ustedes vinculan esta agresión con el hecho de que este trabajador se haya ido a afiliar a UTEDIC? En realidad, creemos que puede haber venido de algún lugar de un apriete sindical, pero en realidad prueba no tenemos. Sí repudiamos ese hecho absolutamente, y defendemos a quienes quieren afiliarse a UTEDIC, como tampoco agraviamos a quienes se afilian a otra organización gremial. Gracias.